Durante su intervención, la diputada por el Partido de la Liberación Dominicana, Mercedes Rodríguez, alzó su voz ante las violaciones que se realizan a este monumento natural. Durante estos cuatro años que hemos estado, en el último cuatrenio de estos cuatro años, valga la redundancia, que hemos estado aquí, ha sido recurrente, y es el tema de las tunas. Hoy yo quiero levantar mi voz aquí en el Congreso, haciendo un llamado, primero a usted, el señor presidente Alfredo Pacheco, que es el que nos rige aquí en el hemiciclo, y además a todos los diputados y diputadas, pero en especial a los diputados de mi provincia, Peravia, Julito Fulcar y a Luis Baez, y al senador también, que aunque no pertenece a este hemiciclo, pero también le hacemos este llamado, y a todas las autoridades de la provincia, Peravia, y el país. Pero quiero también hacer un llamado especial a la prensa nacional y a la prensa también internacional. Salvemos las tunas, salvemos las tunas de la provincia, Peravia. Un patrimonio que no solamente es de nuestra provincia, sino que es del país y del mundo. Rodríguez calificó como pena y vergüenza lo ocurrido en las tunas de las calderas, señalando que durante los últimos cuatro años, varias han sido las violaciones reportadas. Precisamente por los desaprensivos y por lo que siempre en estos momentos, donde estamos ya al final de un proceso de elección, pues aprovechan precisamente estos tiempos, para que muchas de las autoridades que debemos ser competentes y estar al acecho y están a la defensiva para lo que nos eligieron nuestros ciudadanos y ciudadanas para defender los intereses de nuestra provincia y del país, aprovechan para que hagamos mutis. Pero a Mercedes Rodríguez no la van a hacer mutis, porque creo que tengo un compromiso con la provincia, Peravia, y el país, y sobre todo con el medio ambiente. Por eso le hacemos ese llamado ferviente, que no nos dejen solos. Entiende Rodríguez que el problema de las dunas debe asumirse como de todos y con ello buscar una solución, asegurando que desde Baní no permitirán que desaprensivos quieran hacerse dueños de este patrimonio. Igualmente, la diputada Peravia señaló los daños al que están sometidos los ríos Nizao y Baní, considerando que no se cuenta con ministro de Medio Ambiente. Ustedes pueden ir al río Nizao, ustedes pueden ir al río Baní, para que ustedes vean al arroyo Barril, para que ustedes vean cómo es que está el medio ambiente en nuestra provincia, lo que significa que no tenemos ministro de Medio Ambiente, y por eso hoy hacemos un ferviente llamado, que el señor Miguel Ciara Jato venga a darnos a nosotros aquí explicaciones, pero no solamente explicaciones, sino soluciones de qué vamos a hacer con el cuidado y con la preservación de las dunas de la provincia de Peravia.